La gloria Como una nube Desapareces y miras otra vez La fama va envileciendo Ese pedazo intacto que queda de ti Y ni siquiera el poder será Capaz de neutralizar Lo que se puede encontrar Bajo una risa feliz Y un sentimiento espiritual Que te aguarda Para hacerte bueno hasta el final Las cosas que nunca tuve Son tan sencillas Como irlas a buscar Tuve un árbol Pero se secó Tuve un niño y entre mis manos creció Tuve un libro pero envejeció El tiempo se llevó Toda la inocencia Que al nacer les dio Las cosas que nunca tuve Son tan sencillas como irlas a buscar Por eso cuando te miro Yo sin ninguna duda creo adivinar Que estoy a un paso de la verdad Cuando presiento que sé Lo que se puede encontrar Bajo esa risa feliz Bajo esa risa feliz Y un sentimiento espiritual Que me aguardan Para hacerme bueno hasta el final La novia que nunca tuve La novia que nunca tuve El primer amor Que siempre soy, siempre soñé La novia que nunca tuve Que siempre soy, siempre soñé Bajo esa risa feliz Lo que se hace